¡Suscríbete al canal! Todo transcurría con normalidad en la colonia Nimahuyu 1, específicamente en la 16 calle y 14 avenida, hasta que múltiples disparos alertaron a vecinos luego de que sujetos desconocidos dispararan en contra de dos hombres que se encontraban cerca de un taller de reparación de motocicletas. Inmediatamente, socorristas acudieron al lugar donde confirmaron el fallecimiento de uno de ellos, mientras que procedieron a estabilizar a la otra víctima para luego trasladarla a un centro asistencial. Al teléfono de emergencia número 122 de bomberos voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando de persona herida de arma de fuego, esto en la 16 avenida 14 calle zona 21 en la colonia Nimahuyu. De inmediato fueron destacados elementos de la 78 compañía, donde técnicos en urgencias médicas de la ambulancia 1098 evaluaron sonos vitales al paciente de sexo masculino, quien carece de los mismos esto por herida de proyectil arma de fuego Walter, por lo que el oficial Ramos, comandante del incidente, procedió a dar aviso a las autoridades.